¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Móvil Legends. En esta ocasión les traigo el último balanceo de héroes de las notas del parche del servidor avanzado. Así que como siempre vamos a estar viendo qué cambios hubieron en esta ocasión. Así que antes de empezar solamente dejame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Móvil Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabés, Smile One es tu mejor opción. Ahora si gente, sin más, vamos con el balanceo de héroes. Y arrancamos con el revamp de Faramis. Estamos trayendo de vuelta el poder de la resurrección a su ulti con algunos retoques. Por lo tanto, en su pasiva tenemos nuevos efectos. El primero, las unidades que murieron alrededor de Faramis también tienen la posibilidad de dejar fragmentos de alma. El segundo nuevo efecto dice, si el número de fragmentos de alma es mayor que el requerido para la reducción máxima del temporizador de reaparición, se mantendrá la parte sobrante. También en su primer habilidad, la defensa extra pasó de 30 hasta 80 a 50 hasta 100. O sea que fue revertido a la versión del servidor oficial. Y en su ultimate nos dice que el tiempo de lanzamiento fue ligeramente aumentado. También el HP extra obtenido en el estado de espectre aumentó significativamente. Y también tenemos otro nuevo efecto. Cuando un héroe en el estado de espectro muere, puede continuar luchando por un tiempo. Pero dice que va a ser invencible, pero no podrá moverse. Así que los Maifaramis, díganme si están de acuerdo o no con estos nuevos cambios en su revamp. Ahora vamos con otro revamp. En este caso el de Bexana. Que nuevamente ha sido nerfeado porque según los desarrolladores seguía estando muy OP. Tenemos entonces en su primer habilidad. El daño inicial pasó de 250 hasta 400 más el 60% del poder mágico a 200 hasta 320 más el 60% del poder mágico. También el daño de la explosión pasó de 150 hasta 250 más el 40% del poder mágico a 120 hasta 210 más el 40% del poder mágico. Y en su última, el daño base pasó de 400 hasta 600 más el 100% del poder mágico. Aplicado en la versión anterior. Bueno, han nerfeado entonces el daño de Bexana. Que al parecer ya estaba, bueno, seguía estando muy rota. Pero supuestamente así como la han nerfeado ahora, la han dejado bien. Así que me dirán los Maifaxana que les parece esto. Vamos ahora con Nana. Queremos hacer que los efectos de cada habilidad de Nana sean más distintivos mientras le damos a los enemigos más espacio para reaccionar. Por lo tanto, en su primer habilidad el daño pasó de 330 hasta 530 más el 125% del poder mágico a 300 hasta 500 más el 125% del poder mágico. Pero también el tiempo de lanzamiento y la velocidad de vuelo del boomerang aumentaron ligeramente. Y ahora el boomerang ya no ralentiza a los enemigos golpeados. Y después en su última y tenemos que el tiempo de canalización de los dos primeros ataques fue ligeramente reducido. Pero el intervalo entre cada dos ataques fue ligeramente aumentado. Bueno, en este caso la volvieron a nerfear un poquito, se me hace a mi a Nana. Pero veremos entonces como queda finalmente la versión cuando ya salga al servidor oficial. Se cree que estos cambios, ya que estamos lo digo, va a salir cuando salga Julián. Creo que es el 26 de mayo. Seguimos ahora con Iritel. Con la eliminación del costo de mana ha sido demasiado fácil para Iritel ganar su carril desde el principio. Estamos abordando esto haciendo que sea un poco más difícil para ella prepararse los rayos adicionales y atenuando el daño base de su primer habilidad. Por lo tanto, en su pasiva la distancia de viaje requerida para el ataque básico mejorado pasó de 6 unidades a 10 unidades. Los requisitos durante su ultimate no han cambiado. Y por último, en su primer habilidad el daño pasó de 450 hasta 650 más el 60% del ataque físico a 360 hasta 610 más el 60% del ataque físico. Continuamos ahora con Tamus. Más poder abrazador para el señor de la lava, especialmente cuando su ultimate está activa. Por lo tanto, en su pasiva el retraso de la erupción de lava fue ligeramente reducido y en su ultimate el HP extra fue aumentado a la vista. Bueno, lo siguen buffeando entonces a Tamus que pareciera que quieren que entre con todo al meta. Ahora vamos con Akai. Estamos optimizando la experiencia de lanzamiento de las habilidades de Akai para que sea más fácil para él lanzar todo el combo. Por lo tanto, en su primer habilidad el tiempo de lanzamiento fue ligeramente reducido. También la velocidad de la tirada extra después de golpear a un enemigo aumentó ligeramente. Luego, en su segunda habilidad el tiempo de lanzamiento fue ligeramente reducido y el retroceso fue ligeramente reducido. Y después en su ultimate tenemos que el tiempo de lanzamiento también fue ligeramente reducido. Ahora tenemos a Julián. Reducimos ligeramente el avance de las habilidades de Julián para garantizar una experiencia de juego más fluido. Y ya que estamos, les recuerdo nuevamente que falta muy pero muy poco para que salga Julián y va a ser totalmente gratis. Vamos ahora con Eamon. Un beneficio simple para ayudar al duque de los fragmentos a destacarse entre sus compañeros asesinos. En su pasiva, el daño del ataque básico mejorado pasó de 70 más el 80% del poder mágico a 85 más el 90% del poder mágico. Bueno, un nuevo buff entonces para Eamon. Seguimos ahora con Lapu-Lapu. Buff en esta ocasión, en su ultimate, el daño de los dos primeros ataques pasó de 280 hasta 440 a 300 hasta 480. Y el daño del tercer ataque pasó de 420 hasta 660 a 450 hasta 720. Ahora tenemos a Grok. El titán se ha quedado atrás después del nerfeo anterior. Así que estamos ampliando el poder bruto de su carga salvaje. Por lo tanto, en su ultimate, el daño inicial pasó de 300 hasta 500 más el 50% del ataque físico a 360 hasta 600 más el 75% del ataque físico. Buff entonces para Grok. Continuamos ahora con Alice. Estamos recuperando la ventaja de la regeneración de mana de Alice en los rangos de Guerrero y Elite en el servidor avanzado. Mientras reducimos el costo de mana de su definitiva en todos los rangos. Por lo tanto, en su ultimate, el coste de mana pasó de 50 hasta 90 a 40 hasta 80. Y por último tenemos a Popol y Koopa que nos dice que estamos ajustando la tarea del capítulo 4 en el código de maestría de Popol y Koopa para que sea más fácil de completar. Bueno, esto sería un cambio solamente para poder realizar más fácil la maestría de Popol y Koopa. Y por último vamos con los ajustes en el campo de batalla. Tenemos entonces, en cuanto al Lord mejorado, todavía ha habido un alto porcentaje de partidas de más de 18 minutos. Abordamos esto aplicando un gran impulso al daño del Lord evolucionado. Por lo tanto, el daño por ataque pasó de 250 más el 50% del ataque físico más el 50% del poder mágico más el 2,5% del máximo HP pasó a 400 más el 60% del ataque físico más el 60% del poder mágico más el 3% del máximo HP. Bueno, han buffeado entonces nuevamente al Lord mejorado con el fin de poder acortar más las partidas. Y por último tenemos un cambio que va a regir durante los primeros 5 minutos. Los héroes equipados con retribución ya no pueden ganar oro y experiencia de los súbditos cuando hay héroes aliados sin el calzado de roaming. Las recompensas de Minion van a reducirse de 30 al 50%. Bueno, esto supuestamente lo hacen para potenciar más a los magos en early game. Y bueno gente, hasta acá llegamos entonces con estas notas del parche del servidor avanzado. Ya sabes que si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito y tampoco olvides activar la campanita, subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!